Si, no, estamos probando, hay que empezar a darle... No, si estamos adentro, que vamos a ir metido. La derecha, la entupo. Bueno. Si, yo atrás, niña. Se le puede aquí, eh. Ahí. La cadarita, mi arma. Eso es. Y los costeros siempre arriba. Y la rodillita... Arriba, eh. Terechita. La cadera la cae en segundo. Ahí, ahí, ahí. Ahí. Bueno. Bueno. Encuentro con los bracitos. Nada. Ustedes no necesiten ensayar. Atento a lo que yo mandé. Menos pasos a la trascena. Siempre de frente. Siempre andando de frente. Poco, poco. Se está llamando a la derecha adelante, a la izquierda atrás. Y se llama a los zancos por igual. Ahí. Y trabajando con la cintura. Encuentro con las manos. En la trabajadera que no se vaya el paso para atrás. Esto es. Y más de lado. Ahí. Siempre tengo crédito marcando. Ahí viene. Siempre marcando desde el izquierdo y ganando. Más de lado. Más de lado. Mirami. Más de lado. Me cambiamos ahí viene. Me cambiamos ahí viene. Más de mitad a la mesa, Romeo. Más de mitad a la mesa, Romeo. Oído. Que se note. Mira la guasa. Sin botar, sin botar, ahí, la cintura es la que manda, la rodilla recta y los costeros siempre arriba, ahí, así, poco a poco la delantera. Atento ahora, ahí, bueno, 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 salimos de verdad, ahí, andando, ahí, andando, a derecha adelante. Bueno, 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 andando con ella, andando. Así. Exactamente, porque tiene vista. Esto tiene que comer, ¿verdad? Ahí, ahí, el exterso, este. Vamos, vamos. ¡Madrid! ¡Madrid! A 30 horas, eh. ¡Juavito, no más, ahí! De la solitud de la izquierda, de menos, de más, eh. Elegante, eh. Oído. Izquierda adelante, la izquierda adelante. Bueno. De la de la... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.